¿Cómo unas cuantas personas van a poder echar para atrás la voluntad del pueblo de México? La votación del 2 de junio. Eso no es legal. ¿Y qué opina de aquella jueza que dio la suspensión definitiva? Pues no tiene sustento, no tiene ningún sustento. Es decir, quien tiene que decidir la reforma constitucional son los diputados y los senadores. Y como dice la constitución, desde el 39, que la soberanía reside en el pueblo. Pero además, el único que tiene atribución para cambiar la constitución, pues es el constituyente. Que en nuestro país son dos terceras partes. De la Cámara de Diputados, de senadores y las mayorías que corresponden en los congresos locales. Entonces hay que permitir que pase la voluntad popular. ¿No está desesperación por parte de los ministros ante lo que ya es inminente? Pues no sé si es desesperación lo que ellos están en contra. Pero, pues, aquí es la voluntad del pueblo. ¿Ya no van a poder hacer nada para echar atrás? No, ya no. Esa es la voluntad, esa es la decisión del 2 de junio. Doctor, en el Senado no alcanza la mayoría de Morena, les falta un senador. Pues yo tengo entendido que ellos ya están decidiendo cómo van a resolverlo. Ahí los dejo. ¿Tendría que reducir el córum para que alcanzaran los que sí hay? Ya lo tienen que definir los... Tienen que definirlo ahí los senadores. ¿O sea, usted está confiada de que no hay posibilidad de echar para atrás esta reforma? No, no hay posibilidad de echar para atrás la reforma. Esa fue la decisión del pueblo de México. ¿Usted está cuidando? Pero además nadie tiene por qué preocuparse. El que los jueces, ministros y magistrados sean electos por el pueblo de México es mejor para México. Eso significa más democracia, más independencia del Poder Judicial. Pero además, como lo he explicado, la manera en que se van a elegir para ser votados, en que se van a decidir quiénes van a ser votados, es a través de una convocatoria amplia. Entonces, es lo mejor que puede pasarle al país. Doctora, hace dos días el embajador dijo, reiteró que le tiene un profundo respeto al presidente López Obrador y a usted, pero que sin embargo continúa manteniendo estas preocupaciones por la aprobación de la reforma. ¿Qué le diría al respecto? México es soberano, independiente, pero además creo que ayer declaró que de todas maneras no hay problema.